Can you love me again? Hola yo breckeados, como estamos? Y bueno pues hoy venimos con un video esta vez si que no va a hacer nada de presentaciones sino que vamos a enseñaros hoy un tweak de hecho un lock screen vamos allá ese ese tweak se llama Convergence es este de aquí tiene un aspecto muy bonito y tiene varias opciones bueno vamos a ver de que se trata aquí apagamos el nuestro lock screen y bueno aquí tenemos lo que es el el tweak ese de aquí como puede ver tiene una interfaz bastante bonita y bueno aquí si deslizamos a la izquierda tenemos este menú de opciones con un pequeño centro de control donde podríamos activar y desactivar y esto también se puede editar desde los ajustes y y bueno también tenemos el brillo aquí como pueden ver y ehh nada tenemos más opciones aquí podemos poner lo que lo que más nos guste si volvemos a deslizar aquí a la derecha tenemos lo que es la cámara también os lo voy a enseñar y bueno aquí arriba después tenemos otro menú de opciones donde hay nuestros eventos o noticias y tiempo y varias cosas ese tweak todavía está en una especie de fase de beta así que esas cosillas de aquí no funcionan al 100% pero bueno ya se va actualizando y es un tweak bastante bonito este tweak como a diferencia de otro lock screen nos permite también poner lo que es el código de seguridad otro lock screen nos permiten hacer o a veces nos dan problema y pues con este en cambio no con este pues es muy sencillo es algo dinámico y ese efecto de blur también lo podemos modificar para que cuando abramos pues se vaya aclarando o lo que nos lo quedamos bueno vamos a ver el menú de ajustes de este tweak aquí para desactivar y activarlo en abelt en temas solamente tiene esos dos que vendría a ser la el pequeño icono que está abajo para deslizarlo hacia arriba y desbloquearlo yo tengo la flechita pero también tenemos esos tres puntos y lo cambiamos como nosotros lo queremos el background es lo que os decía del blur para ponerle más efecto o menos efecto como nosotros nos guste los widgets es lo que os decía yo la parte de arriba aquí hay tenemos cuatro yo solamente tengo tres pero bueno como os dije pues no están funcionando al 100% todavía los toggle aquí es donde podemos configurar lo que es el pequeño centro de control que está a la izquierda aquí hay más cosas para poder poner yo tengo estas lo que más necesito digamos y que más podemos aquí bueno que nos muestre todo en la pantalla el porcentaje de la batería y en el caso que nos pase algo pues aquí tenemos el contacto del creador por twitter o por silla bueno chicos ese tweak funciona en iOS 7 y creo que en el iPhone 5s no funciona no estoy totalmente seguro pero bueno si alguien lo prueba y funciona pues que me lo digan que me dejan un comentario aquí abajo y que me lo digan por favor y nada pues este este tweak pueden encontrarlo en en nuestra repo en silla y lo pueden descargar tranquilamente un consejo que os doy chicos que en el momento de descargar este tweak antes de descargarlo por favor todos los tweaks que tengan eh conectado con el lockscreen osea tweaks que sirvan el lockscreen que lo desinstalen o lo deshabiliten porque eh hacer una fase así como por decirlo beta eh pues puede crear problemas así que si tienen por ejemplo el del android para desbloquearlo como si fuera android quítenlo o si tienen otro tipo de tweaks que modifique o un tema todo lo que esté conectado con el lockscreen yo aconsejo de quitarlo eh es mejor también porque así no nos tardará no nos creará lag en el momento de abrirlo eh ni nada por el estilo y ni nos creará conflicto bueno chicos con este video de hoy os vengo a enseñar este tweak espero que os guste y y nada pues cualquier cosa ya saben dejen su comentario abajo o alguna duda que tengan me dejan un comentario o en el twitter como ustedes quieran me con esto me despido chicos un saludo vuestro circ black y adiós 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 adiós